La Comunicación que te domina, el producto que combina con la magia rama y te disupe luna, cuando te bailando, al tiempo que le marca lo que tú estás escuchando, si te atacan las veces, no te mudes por lato, calla hasta el balbero, que lo tiene, no te recuerdo, en el castillo de Castelblanc, tocando el rap, como Vicky Borrele, en Nueva York, si te pillamos en la luz roba, sentirás el día, diciendo que en el reino de los barrios, no, 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 no Da un poco de bote, esto va bien ahora, hay que gastarlo duro. Ustedes saben que hay mucha fuerza. ¡Darky! ¡Veniremos, voy a pensar que dejas payas. ¡No quiero a otro huevo, voy a hablar de su madre, a otro huevo. ¡Vá bien, me hagan de mí, pero las calles no sé! ¡Es verdad que ¿qué pasó, Pino Tam? ¡Es verdad que no hay nadie que me repita ni me acortaste! ¡Oye! 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 Mi esposo estaba escrito, me escuché caras y me lo repito, me tenía mucho poder, pero faltaba algo bonito y porque aquí estás tú. Y si hay un día no estás, no vaya a caminar, no voy a pedir el brazo para mí. Yo la conformo, digo que en el camino, mi mano, no sé qué me gusta, no voy a decir que aquí estás tú. Camina hacia adelante y veo el pasado, pero a mí me vemos, sin que falles por ser enfermeo, yo soy tu reflejo, baby, eres mi luz. Camina hacia adelante y veo el pasado, pero a mí me vemos, sin que falles por ser enfermeo, yo soy tu reflejo, baby, eres mi luz. Baby, eres mi luz. Regres, si hay un alma, cuando las horas pasen, pide recuerda que no te bendicíaste. Cuando el recuerdo nace, de todo aquello que no valoraste. Cuando las horas pasen, pide recuerden que no te bendicíaste. Y me de cuenta que sigues perdida Si muevo el rumbo, si muevo la salida ¡Háganlo más al hombre que mamaste! ¡Suéltalo! Siempre vuelve que la despediciaste Cuando recuerdo que pasé Que tu dormido que no lo gasté Cuando las horas pasé Y me de cuenta que sigues perdida Si muevo el rumbo, si muevo la salida ¡Háganlo más al hombre que mamaste! Cuando el recuerdo nace Alguien que te recordará que aquí Llegó hasta todas esas veces Que el que macho estuvo ahí Entenderás que así me da Todo lo que te ofrecí Más allá de la canción Yo vivo claro en lo que fui Y vivo claro en lo que tú fuiste Un pasado que fue ser mi trabajo y vos Es lo que tengo que reprochar De tu camino lo camina Yo sigo por lo mío Por la voluntad y todo el tiempo El tiempo duela Sabes que más afuera Que te espera No hay dolor que es infinito No invento lo que duele En la cabeza Me deje panse y de frente a acción Con el copo de maliante Y la letra con el mal Esa chiva Que corre corazón y hace tripa El progreso no refleja Cosittens y asiste Un fracasé Comprima de amigrosa Ya me pusen una TV A la klausa Oye, Dios, escucho Me歩o en el החön Tu ni en el buen retorno Dependisteante Estoy en el bonucencia Te careful no pase De todas aquellas No hay dolor de arte No, no, no Cuando no se lo pasen, y te den cuenta que sigues perdida, siempre vamos por siempre vas a salir. Oye, ahora vengan a hacer, que no me pasen, que no me pasen, que no me pasen, que no me pasen. Que deseos que me tropieces, que arranques y nunca empieces, que te quedes amada en nombre de todas las veces, que me pichaste los testos, recordaste mi llamada, que nadie me visite y me va sola con la nada, soy el que se fue, no vuelve ni por un millón de euros, pago solo mi costo, mi coquina, no falta algo, tú sigues la pobreza, requerirse la mamada, ¿por qué no te rees? No te vayas con la pared, que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas, doce veces más duro que toque el corazón, prefiero vivir mi vida, mojado en una canción, no te vayas, que 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 no te vayas, oye, cuando las horas pasen, que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas, El mundo solo es casi, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. El señor, 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 el señor. Sígame, sígame, chale. Luisito Valver me dice que no me casen en amore, que las vamos a dar dinero y se gastan llevando flores. Y si es que quiero ir a enseñar aquí señores, con usted de tanquiera hay que pasar. Muchos dolores, muchas sombras, muchos propiezos, muchos mentales. Yo decidí ser alguien grande y eso trae mucho delay, tres consecuencias que permitan la vida de un ser humano. Y tal vez a mi funeral, solo vaya a mi ser mano. Y la ex que tuvo de chamaco, todo por vellazo, acompañante de su familia, cada familia lo trajo. Una corona en despedida, el mejor hombre de su vida. Y aunque todas se arrepienten, ninguna estará contenta. Y ante las zonas intensas, todas llenas de pasión, era un tipo solo vuelvo, todo malo y emoción. Y a pesar de lo que fue sufrir, porque este corazón nunca fui lo suficiente. Oye, en las horas no tengo billetes cien, esto es para que me quiere y para que me odia. No me gozó la mente buscando caer de pie, pues todo lo que llegó es porque de otro lado se fue. Oye, como yo gané el One Big Trophy, como dice el chal. Oye, como yo gané el One Big Trophy. Mi baby Caminando contigo lo malo se va Deje de ser quien era, no ofreciste más No olvides de la calle y todo lo demás Ya volviendo a mí la casa y esperando esas Oye, eres mi baby Mi baby Mato, eres mi baby Mi baby Mi baby Tu mamá tienes que controlado Pero también tienes el control De todo lo que ha hecho que yo sea hombre mejor La mitad está tan frío, tus ojos ponen mi sol Lo mismo que me está muerto, me falta el calor y el abrigo Lo digo desde que estás conmigo Soy tu hombre y suma a eso, es tu mejor amigo Mientras esté contigo nada te pasará Cuidaré de tus pasos porque si tú no lo tengo camino No tengo rumbo ni dónde está Me ha borrado mi tiempo para siempre En el mismo lugar donde respires y poder mirar tus ojos Mientras me miras y me haces confiar Que aguanta en mi mano un rato Se me es un peña Cura en mi desconfianza El deseo conmigo A mi hermandicidad de un hombre que ha vivido milenio Me importaría no hay que se escuche Mato, eres mi baby Mi baby Mi baby Mi baby Caminando contigo lo malo se va Dejé de ser quien era por tres sistemas Corbillé de la calle y todo lo demás Te apoyé en la misma casa y esperando estás Tú eres mi baby Mi baby Mato, eres mi baby Mi baby No, 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 no Por eso siempre llega una foto del barrio donde vuelve a la lucha de mis muchachos. Y pa' que no se mantiene nunca el barrio donde vuelve a casa, que se vuelve a morir de rango con los picojando. Y pa' que no se mantiene nunca el barrio donde vuelve a casa, que se vuelve a morir de rango con los picojando. Y pa' que no se mantiene nunca el barrio donde vuelve a casa, que se vuelve a morir de rango con los picojando. La fe y yo me pacho Si pancha, pancha, me aplacho Porque aquí sigue el que tiene El poder de la santidad Mi pala no la destruida Al hombre que todo el mundo quiere Donde quiera que va Se son malos que tiran Y se arretan los bloques, mamá No se pasan de locas Por eso se volte por detrás A la gente no engaña Su anillo alimaña No tira, vuelva a hacer campaña De todo el champaña Que tiene que pa' quedarme Y ya que el hombre da la levado ¡Muy de nuevo! Y pa' que no se me olvide nunca No me cae y no me voy de a casa Que se puede morir guerreando Con los mismos bandos Cuenta que amenaza Y pa' que no se me olvide nunca El barrio de donde nací Que se puede morir guerreando Por lo que no me voy de a vivir Oye, pa' que no me voy de a vivir Ahora yo quiero hacer una pregunta ¿Dónde están las nenas que están solas Que están solteras en la noche? Esa nena que tiene que cantar de una persona Lamentablemente está prohibido buscarte ¿Verdad? Oye, queremos prepararnos de Frank y decirle Sé que buscarte está prohibido Eso es así que tienes razón Que no resista y que te llame Eso dice el corazón Se que buscarte está prohibido Eso es así que tienes razón Que no resista y que te llame Eso dice el corazón Se que buscarte está prohibido Eso es así que tienes razón Que no resista y que te llame Eso dice el corazón Que no resiste y que te llame Eso dice el corazón Eso dice el corazón El corazón me insige Que el negaje que te necesita Pero en este caso se quiere Desde la vida rocita Vive del amor inmenso Me sentimos al condenso Y lo controlo con la fuerza De todo lo que pensé en entender Que no se puede volver a caer En el mismo boquete que me estuvo preso Y sin poder Delirando un nuevo norte Que la paciente te aporte Para no sentir puesta Que ya nada me doy Me recorre tu coquete Me gusta quien quede fuerte Que estás a la pared Y yo soy 24-7 La baby me llama Me escucha y me aglaba Como no me quisiste Y hoy es el que me hace Se que buscarte está prohibido Eso es así que tienes razón Que no resiste y que te llame Eso es así que tienes razón Que no resiste y que te llame Eso es así que tienes razón En la vida mantendrán todo lo que se quiere Lo que te hace sentir vivo Luego sonrele Todo pasa por pasajero Mira bien quién eres Y me gusta que habrá hace nada Y por ti yo sigo caminando firme Por eso fue la peste de irme Digo pa' destruyo solo Aunque pueda destruirme Camina por la vida perdida Sin salida Que encuentro con eso seguro De otra vez camina Otro vez otro pello Donde pueda desatarme Mientras pueda consuelo Me indico de vuelo Cállase de mirarte Sus amantes pero Se destina ¿Y qué más Te puedo decir Si me estás mañana Tendré que seguir Sigo mi camino Y qué más Te puedo decir Si ya no me amas ¿Qué sigo haciendo aquí? Si está prohibido Un par de Sé que usted está prohibido Eso es así Tienes razón Que no resiste Y que te llame Eso dice el corazón Sé que usted está prohibido Eso es así Tienes razón Que no resiste Y que te llame Eso me dice el corazón Yo no puedo ir sin poder Estar esta perreada Así que Sígueme con el dembow Que tengo que levantar A estas fanáticas sensuales Fanática de lo sensual Ella tiene una fotogría Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está Corrita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Porque imagíname lo que está haciendo Si me hablo mal no se va a venta aquí Vas a su mano de todo su cuerpo Cuando le digo todo lo pelearía Porque imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una compañía Que pasará cuando nos encontremos Yo seguro que solo en ti quería ¡Tienes razón! Te lo explicaré a mami Si me apagan el sol Se lo unión a mi cariño Si me apagan el sol Según la luz Según la luz Según la luz Según la luz Todos los momentos que fui Y esta reina no me llega No me prendas Que convivate tu hombre Y siempre lo seré Oye Según la luz Es tu presente y de donde estés, puedes escuchar la voz. Se apaga el sol, tú tranquila, pero eso no es problema. Cuando contigo estoy, tú me calientas y la calle me quema. Se apaga el sol, tú tranquila, pero eso no es problema. Cuando contigo estoy, tú me calientas y la calle me quema. Se apaga la luz, yo quiero que viva, siempre me reduce. Pero que siempre mi cadena use para el gol para la playa. No importa que con otro vaya, después que tengas en tu muerto, yo di toalla para darle. A los recuerdos vivíos, aunque ya no estén presentes, entonces sigues siendo mío. El encendido que te hizo mujer y que tocó tu pie con el flujo. Yo soy la mente, la caja y la seguridad, de un par de paseríos, pero para mí. Soy el hombre que guía, mientras salga la mía. Una mame que guía, pero a tu fuente perdida. Nunca me crees, y nunca me dejes dejarte. La calle está caliente, pero tú eres afánche. Quiero cuidarte y el sol no se va a apagar, porque mi sol eres tú. ¡Vaya, tú casi sabes brillar! Se apaga el sol, tú tranquila, pero eso no es problema. Cuando contigo estoy, tú me calientas y la calle me quema. Se va a apagar el sol, tú tranquila, pero que eso no es problema. Cuando contigo estoy, tú me calientas y la calle me quema. Yo quiero hacer algo aquí. Es la primera vez que voy a cantar en vivo este tema, y vamos a hacerlo aquí en Ponce. ¿Qué mejor lugar que me atranar? Si hubiera oportunidad, voy a ir, siéntalo. ¡Vamos a ir, siéntalo! Y siquiera nos gusta, me atrevería a jugar hasta poder bajar el sol. Y si hubiera oportunidad, para llegar, camine contra del dedo. Y siquiera nos gusta, me atrevería a jugar hasta poder bajar el sol. Y siquiera nos gusta, me atrevería a jugar hasta poder bajar el sol. Y si hubiera oportunidad, para llegar, camine contra del dedo. Y siquiera nos gusta, me atrevería a jugar hasta poder bajar el sol. Y si hubiera oportunidad, para llegar, camine contra del dedo. Y siquiera nos gusta, me atrevería a jugar hasta poder bajar el sol. Mi diosa de los mamá, el frío me sobrepasa los colores. Señora, desde ese corte delante de estos señores, me pide que lo volváis. Y que cuando lo mencionen, recuerden que me falló. Pero no vendo la canción. Y si hubiera oportunidad, para llegar, camine contra del dedo. Y siquiera nos gusta, me atrevería a jugar hasta poder bajar el sol. Y si hubiera oportunidad, para llegar, camine contra del dedo. Y siquiera nos gusta, me atrevería a jugar hasta poder bajar el sol. Oye, hasta poder bajar el sol, chale. Oye, no me puedo oír sin cantar esta. Hay mucha gente que se monta y nunca zumba, ¿cómo dice? Oye, no sé la casa. Oye, no sé la casa. Oye, no sé la casa. Y yo te gasto en blanco, lleno el rap, como Vicky por el aire, yo voy a mayor tu voz. Si te pillamos en la luz roja, sentirás el rap, diciendo que en el reino, 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 reino. Y entonces montate y solda, una pena que jamé y te ladra como te lupa. Y crece cabrón, si el marquino se encuentra, y mi negro más directo va a acabar de la tumba. Porque si así sona, entonces montate y solda, una pena que jamé y te ladra como te lupa. Y que ese cabrón, si el marquino me se funda, y mi negro más directo va a acabar de la tumba. Porque si así sona, así sona. Oye, así sona, así sona. Da un poco de agua, que esto que viene ahora, que no está lo duro. Oye, ustedes saben que hay muchas personas que tienen que subir la copa al ser trago. Chal, vamos a hacerlo diferente en este juego, vamos a tener un desbobo o algo así. ¿Qué tú crees? Y la forma en que caminas, cuando me gustan, me gustan, me gustan, me la palabra que usaste en las luchas que ven, me más sube la copa. Suéltala. Y la forma en que caminas, cuando me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Y la forma en que caminas, cuando me gustan, 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 ¡Bien, bien! ¡Diga tu choconés! ¡Como! ¡Bien, bien! ¡Diga que venga! ¡Diga que muestras a la muchacha! ¡De lo que venga el que piensa! ¡Cada vez que tengo raza! ¡Porque en canta Gloria trae día! ¡Y en canta con más! ¡Hacer el amor con otros! ¡Ella misma me manda! ¡Y si lo hice! ¡Que no entretene dolor y cicatrices! ¡Oculté mucho que calle! ¡Pero baby si te quise! ¡Pero es feliz la calle que fallece! ¡Cierto lo que aquel dice! ¡Se quien fuiste y tiene! ¡Y yo también lo hice! ¡Y si lo hice! ¡Yo no lo hice, man! ¡El hombre que vive en Cumbria! ¡Soy dueño de tu piel! ¡Y se viene también el que lo que eres mujer! ¡Se lo debes a escarte! ¡Y la forma en que caminas me reflejas a mí! ¡Que me casas y arreglas! ¡Como me gustame! ¡De las palabras que usaste! ¡Y la escuchaste, Lenny! ¡Ema, sube la copa! ¡Y la forma en que caminas me reflejas a mí! ¡Ema, sube la copa! ¡Y la escuchaste, Lenny! ¡Y la escuchaste! ¡Como me, sube la copa! ¡Y la escuchaste! ¡Y la escuchaste! ¡Como me, sube la copa! ¡Y la escuchaste! ¡Se dude! ¡Como me & Connie de colabor services! Porque tú me dijiste que estás caliente No vale la pena verte por teléfono Pa' mí ya no es suficiente Hagámoslo aquí y ahora Hacerlo con nosotros entes Aquí nadie está pendiente Oye, aquí nadie nos observa Solo somos tijos de pacto Por mí que se aparenta, yo no comparto Quiero que se escuche de un pasamiento del cuarto Y ayer, yo no salto Y activa que vine de lejos a buscarte Porque tú me dijiste que estás caliente No vale la pena verte por teléfono Pa' mí ya no es suficiente Hagámoslo aquí y ahora Hacerlo con nosotros entes Aquí nadie está pendiente Oye, muchas gracias, José en la casa Fáil siempre, yo me lo conté Amén ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.